Vi una aurora Me cansé de competición Hoy mis palabras están mojadas Resuena el eco de tu voz ¿Quién me dice adelante, valiente? Eres fuerte, sé constante, confío en ti Dejamos atrás esos bolinos de gelante Sabes dónde ir Y busqué en el pozo de tus recuerdos Un sonido que me hiciera vibrar Supimos vencer el mal de altura Pudimos saltar Supimos que el tesoro más grande no es distante Inhala, siéntelo Llegamos a abrazar lo abstracto de este instante Recuerdo de tu voz Constelamos unidas con elíptica mirada Recorre en mi interior Un paisaje esmeralda De manchas en tu espalda Un lunar se enamoró Soplamos el polvo del miedo Y se esfumó Y se esfumó Soplamos el polvo del miedo Soplamos el polvo del miedo Y se esfumó Soplamos el polvo del miedo Y se esfumó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video